Mi vida Era tan abierta Mi vecino vino a verme Estaba lleno de desilusión Miró el robo y me dijo Y ahora dijimos no Pero si es tanto Yo de adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todo es un filtro Y lo que ni siquiera dice Y ahora dijimos no Y fue serio Que me di a mi El ideal Y nada cambia No nada cambia Y nada cambia No nada cambia Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado No hay que ver el futuro Para saber No hay que ver el futuro Para saber No hay que ver el futuro Para saber No hay que ver el futuro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.